Pidiendo al Espíritu Santo discernimiento para hacerlo conveniente Espíritu Santo, fuente de sabiduría y verdad, te pido humildemente que me concedas el don del discernimiento para elegir siempre lo que es conveniente y justo. Ilumina mi mente y mi corazón para que pueda reconocer tu voluntad en cada situación, y guíame con claridad en mis decisiones, para que siempre actúe conforme a lo que es bueno y correcto ante tus ojos. Amén. Amén.